Quiero que lo intentes, no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz, duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que un no sentir, no compensa siempre quedarse que huir De nada me espero imaginar de mí, me dijeron me aporto diferente Gracias